Este martes 25 de octubre en el Teatro Municipal de San Presidente, desde las 10 de la mañana, el Colegio España desarrolló el tercer festival artístico de la región, el cual contó con dos jornadas, día lunes y martes. En esta oportunidad estamos desarrollando el tercer festival artístico del Colegio España. Es una actividad apoyada obviamente por la dirección del colegio, es una actividad abierta al público, donde hemos podido invitar compañías de teatro de distintos colegios de la región, y además estamos haciendo un concurso artístico para establecimientos particulares subvencionados y municipales de la comuna. Está participando en esta oportunidad el Colegio El Salvador, el Colegio Bosque de Chile, el Colegio Almenar y alumnos del Colegio España. De las Cabras son grupos de teatro, los grupos de teatro que participan está el grupo IRFE de Santa Cruz, está el Colegio Mistral de las Cabras, viene el Oscar Castro de Rancagua, está también participando el Colegio Manquimávida también de Santa Cruz, ayer participó el Liceo Técnico Profesional del Tambo y también la Escuela Guido Asís del Tambo. En general yo evalúo bastante bien el trabajo, si bien los tiempos a veces cuesta coordinarlos, hemos podido terminar en los tiempos que no hemos propuesto, por lo menos al término, al inicio nos ha costado un poco, pero el término ha estado bastante bien, ha fluido bastante bien en general el evento y la participación de todos los artistas.